¡Suscríbete al canal! ¡Se flasheó! ¡Se flasheó! ¡Dale, Jinx! ¡Dale! Un hostiazo. ¡Ah! ¿Por qué no le puse Ignite? ¡No le puse Ignite! ¡Se me olvidó que tengo Ignite! ¡Muérete! ¡Perro! Ahora vas tú, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Qué valoso! ¡Qué osco! ¡Me da la Kittling cuando hace eso! ¡Ah! ¡Se lo mató! ¡No! ¡No! ¡Uh! ¡Subida! Las montañas ascienden. Ok. ¡No! ¡No te mueras, compa! ¡Dale! 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 ¡No! ¡Ah! Eso estuvo cerca, eso estuvo cerca. ¡Oh! 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 Soy asco como Luxo Porte, ¿eh? En el K-6. ¡Ah! Cagaste. ¡Ah! 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 balicheto no me la creo que asco se da la ari de la manera más asquerosa vieron eso no 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 tranquilo eso mero el k6 no eso así no te mueras compa no oh subida cuídate dale eso no te mueras oh subida subida no no te mueras compa eso 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 no no que asco ese coxis el cucaracho ese de porquería se lo robó ahí viene la caitlin ya viene la penca de la caitlin oh subida que bueno que se la canceló no te mueras eso eso vamos vamos mamacuco eso dale 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 que se muere que se muere no te mueras no te mueras compa no te muere no te mueras compa No, 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 no No, se da, chío Eso, eso, eso Ay, Dios No No, no te mueras Muérete, muérete ahí, eso Muérete ahí, no No, no te mueras No te mueras, no No, se murieron Ah, qué asco La movilidad de la cali Vamos, eso, eso, eso Dale A su vida, pero ¿Cómo se cura? No, 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 no Soy el único vivo aquí, ah No 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 Es No 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 Gigi 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 amigos Gigi Gigi